Activa tu teclado y enviános un mensaje. Comunicad por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Saludamos al presidente de la Ciudad Real de Navarro, Eduardo Caruso Moreno, buenos días. Buen día, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias por esperar además. ¿Cómo estás vos? Por favor, ¿estarás feliz con tus 5.000 y salías al aire? Sí, estamos felices todos de disfrutar de este momento realmente. Bueno, realmente yo te quería mandar un abrazo y por supuesto quería hacerlo así, casi en forma presencial. Ahora estamos mandándonos mensajes por todos lados. Estamos un poco atados, pero bueno, vos sos una de las personas que desde el primer momento ha estado ahí firme y fuerte, así que te agradecemos especialmente tanta cordialidad. Pero desde el primer momento y mucho antes. Y mucho antes de los 5.000, claro, claro, mucho antes. Siempre recuerdo aquel 27 de junio del 87 cuando arrancamos con la FM y vos fuiste uno de los primeros visitantes junto a... Creo que viniste a probar a ver cómo funcionaba acá en el campo. Sí, sí, sí. En ese momento. Sí, sí. Y bueno, y además antes también con la Rural, siempre colaborando. Bueno, la verdad que, bueno, te quería felicitar, saludar en triple función de amigo, admirador y bueno, como representante de la Rural. Bueno, realmente muchas gracias. Gracias. Siempre ha sido una voz clara, una voz que se ha acercado y que ha utilizado en el mejor sentido los micrófonos de NBR y de este programa para expresarse. Así que también te agradecemos ese compromiso. Bueno, y el compromiso tuyo también agradecértelo, porque del mismo modo siempre has estado pendiente de nuestras cosas, de nuestros planteos. Así que muy involucrado también en toda la cuestión que tiene que ver con el campo. Bueno, ¿y cuál es la situación hoy en el campo? Ya que estamos. Ah, ya que estamos. Bueno, mirá, hoy la situación sigue siendo complicada, no se ha aclarado nada de todos estos planteos que vienen sucediéndose, creo que desde mayo, cuando arrancaron con la prohibición esta de exportar carne a China. Como ya lo habíamos conversado en otras oportunidades, esto es un perjuicio para todos, no solamente para la gente del campo, sino para el país en general. Está afectando, no solamente para la gente del campo, como te decía, sino para los frigoríficos, toda la gente que está involucrada en el negocio ganadero, y por supuesto, realmente un desastre para la economía del país, además. Y esto sigue así porque no han dado señales concretas de que esto se pueda solucionar, el daño ya está hecho, y bueno, y ahora se está, no te diría que se está peleando, pero hay mesas en toda la provincia, porque también las provincias se han visto perjudicadas con estas medidas. No te olvides que provincias como la de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, hay un montón de provincias, la Pampa, que son esencialmente ganaderas. Su economía depende gran parte de las exportaciones que nosotros realicemos y las ventas, y eso hoy está paralizado prácticamente, se ha retrocedido en un montón de cosas, y lo peor es que tampoco hemos encontrado, o tampoco ha encontrado el gobierno, alguna mejora significativa en todo lo que es la compra por parte de los consumidores, la compra de carne. Así que bueno, perjuicio por todos lados. Pero Alfredo no quería empañar este abrazo virtual con una noticia de la fin medio, pero más vale lo dejamos para otro día, pero no quería dejar pasar esta oportunidad para felicitarte, agradecerte todo lo que hacés desde la radio, por la gente de Navarro, y bueno, solamente eso, nada más. Gracias Eduardo, querido, te mando un fuerte abrazo. Igualmente para vos y para todos los chicos de ahí de la radio. Gracias, sos muy amable, ¿eh? Hasta la próxima. Un abrazo grande. Igualmente, gracias. Eduardo Caruso Moreno, un gran amigo, un colaborador de todos los momentos. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. Auspicio.